Vamos a escuchar declaraciones del ministro Pérez Reyes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que ha sido interpelado hoy, no había congresistas, vamos a escuchar. Millones de dólares que plantea la empresa como ingresos adicionales. Lo que estamos viendo es reducir el tamaño del proyecto para reducir el impacto financiero que él mismo tiene. Y esa es la propuesta que estamos trabajando con la empresa y que estamos dialogando con ellos y que mañana seguiremos en ese proceso de diálogo. Por lo tanto, reitero, no está resuelto el contrato del aeropuerto de Chinchén. Ministro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Cristina Valves de la República. Preguntarle si el presidente del Congreso ha rechazado ya el permiso de viaje a China para los parlamentarios. ¿Cómo observa usted esta decisión? ¿Y cuánto es el dinero que se va a invertir en el viaje de la presidenta? Mire, la decisión de si viaja al Congreso o congresistas no es una decisión que no nos compete a nosotros, es una decisión del Congreso y lo que nosotros creemos es que sí es importante que en este viaje que lidera la empresa, la presidenta, y que vamos un grupo de ministros, participen distintos actores, no solamente privados, sino también políticos. El Congreso, sin duda, es un actor político importante, es el actor político más importante y yo creo que sí sería saludable que asistieran algunos congresistas. Las condiciones en las que eso se dé es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Pero creo que sí sería bueno para el país, de cara a que es un diálogo con el gobierno chino, que fueran distintas instancias de nuestro sistema, digamos, del Estado. O sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y también empresarios o representantes de gremios empresariales. ¿Y el presupuesto del viaje de la presidenta? Bueno, el presupuesto del viaje, el presupuesto de la presidenta, como el presupuesto de los ministros y de los funcionarios públicos, es parte del presupuesto público. Es decir, no podemos pretender viajar a China sin que esto cueste. Lo que sí, estamos yendo en económica, es decir, estamos tomando decisiones que no son... O sea, no estamos yendo en el mejor sitio del avión. Estamos siendo austeros en los gastos que se están haciendo. Pero tengan que entender que estamos hablando de un vuelo que no... digamos, tiene un costo. O sea, no es un vuelo barato en la modalidad que uno lo tome. Pero lo importante es que es una invitación del gobierno chino. Hay que poner en valor lo que esto representa para el Perú de cara al futuro. Y entonces, comenzar a discutir si son 200 mil soles, 210 mil soles, versus la cantidad de oportunidades que vamos a tener de inversión china que va a venir después de esta reunión, la verdad creo que no resulta siendo de un balance muy justo. Ministro, buenas noches. Gracias, muy amable. ¿Perdón? Mire, ese es un tema que lo está viendo la Cancillería, la definición concreta, y quienes viajan es un tema que lo define la Presidenta con la Cancillería. Sí, yo soy uno de los ministros que va a viajar. Ministro, disculpe, le pediría en todo caso al Presidente del Congreso... Ajá, a ver, le están haciendo una última pregunta al Ministro. ¿Lo puede autorizar el viaje a los jóvenes? Yo lo único que le diría es que creo que sí es importante que en este diálogo con el gobierno chino estén los distintos actores políticos, la decisión final de si van o no, es una decisión que le corresponde al Congreso y hay que ser respetuoso hoy. Gracias, muy amable. Ajá. Quizá también abordando el tema que vamos a tocar a continuación, el viaje a China de la Presidenta, y esa respuesta que ha habido desde el Congreso a lo que parecía ser una invitación de Cancillería, como diciendo, díganos qué congresistas nos van a acompañar en el viaje, ¿no? Sí, hay una carta que ha enviado en respuesta a esta invitación que hizo el Canciller al Congreso para saber si había congresistas interesados en participar, y en respuesta a lo que ha dicho el señor Alejandro Soto es que están en austeridad, hay medidas de austeridad en el Congreso, un pasaje a China más o menos está fluctuando los 5 mil dólares y de vuelta, entonces estos gastos tendrían que ser asumidos por el Congreso porque la Presidenta, como decía el Ministro Pérez Reyes, está viajando en el vuelo comercial, no está viajando en el avión presidencial. Claro, clase económica, diríamos. Clase económica, han salido los viáticos ahí en el peruano, un promedio de 5 mil dólares cada pasaje, y de vuelta. Con 2 mil 500 dólares de viáticos, claro. Y es una comitiva de 6 personas, ¿se entiende? Sí, por lo menos, vamos a buscar esa información.